Hola Mundo, bienvenidos a Eugenia y su Pony Cornudo. Hoy voy a presentarles una de las partes más importantes de la cultura rusa, la pintura rusa. O la artesanía rusa. Rusia no es famosa por su música o sus bailes, como América Latina. Pero sin duda tiene una gran cantidad de diferentes tipos de arte. Es una pena cuando un ruso no conoce qué es Gzhel, Palyk o Chaklamá. No estoy intentando decirles que cada ruso conoce qué son. Solo estoy diciendo que es una vergüenza cuando uno no lo sabe. Así que si tienes algún amigo ruso que no sabe qué es Gzhel, Palyk o Chaklamá, dale un enlace a este video. Y también puedes decirle, ¿cómo te atreves a no saber qué es Gzhel, Palyk o Chaklamá? Es de suponerse que deberías de avergonzarte de ti mismo por no conocer estas cosas básicas. Vergüenza para ti, vergüenza para tu familia, vergüenza para tus descendentes, vergüenza para tu perro. No es digno de ser llamado ruso. Estoy bromeando. Solo tienes que darle el enlace. Cada estilo del arte ruso lleva el nombre del área donde se originó. Por ejemplo, Chaklamá es el nombre de un pueblo. También Gzhel, Jostava. Pero déjame decirte más sobre todas y cada una de estas técnicas de pintura. Comencemos. Número 1. Chaklamá. Es el nombre de un estilo artesanal de pintura en madera en Rusia. Conocido por sus patrones de flores vivas, colores rojo y dorado sobre un fondo negro. Y el efecto peculiar que tiene cuando es aplicado en artículos de mesa o muebles hechos de madera, brindándoles un aspecto más pesado, como hechos de metal y más glamurosos. Apareció por primera vez en la segunda mitad del siglo XVII. La artesanía fue nombrada Chaklamá después de un acuerdo comercial en la misma región, donde los artesanos habían sido conocidos por hacer y vender sus bienes hechos a mano entre el siglo XVIII y comienzos del XX. Nosotros tenemos el museo de Chaklamá en Rusia, donde puedes encontrar los tipos de recipientes, cucharas, teteras y tablas de cortar. Chaklamá sigue siendo popular hoy en día. Ya que está hecho a mano, algunos de los artículos son muy caros, al igual que cualquier otro artículo ruso pintado a mano. Una gran cantidad de rusos se hicieron más creativos, modernizando a Chaklamá. Número 2. Jostava Pintura Jostava es una antigua artesanía rusa pintada a mano en bandejas de metal, que todavía existe en el pueblo de Jostava, en la región de Moscú. Apareció en los inicios del siglo XIX, principalmente bajo la influencia de la artesanía de los Urales de flores pintadas en metal. Los rusos adoran el té. Es por esto que las bandejas se utilizan hoy en día. Por ejemplo, mi abuela solía tener alrededor de tres bandejas Jostava, y como la mayoría de los rusos, ella las utilizaba como decoración para su cocina. La mayoría de la gente las ve como una pieza de arte, que como una herramienta útil en la cocina. Nunca encontrarás dos bandejas iguales. Aun cuando el diseño tiene el mismo aspecto, los colores y el trazo de cada flor son completamente diferentes. A algunos pintores Jostava les gusta experimentar, mezclar diferentes colores para cada diseño. Las bandejas Jostava también son muy caras. Número 3. Matryoshka. Incluso si no eres ruso, probablemente has visto o escuchado sobre matryoshka. Matryoshka se refiere a un conjunto de muñecas de madera de tamaño decreciente colocadas una dentro de otra. Es probablemente la mejor compra que siempre puedes hacer, porque en lugar de una muñeca, puedes obtener de 3 a 37 de ellas. Bueno, matryoshka proviene del nombre matryona, que se usaba para referirse a una mujer sofisticada. Algunas niñas soviéticas lucen como matryoshkas. Bueno, para mí. ¿Tú qué opinas? El primer conjunto de muñecas anidadas rusas fue fallada en 1890 por Vasily Zviostekin, a partir de un diseño de Sergei Maluchin, quien era un pintor de artesanías en Abramsava. Cada región rusa desarrolló su propio estilo de pintura en matryoshkas. Existen Vyatskaya matryoshka, Tverskaya matryoshka, Mariska matryoshka, Mardovska matryoshka. Pero mis matryoshkas favoritas son hechas por artistas profesionales. Cada una de ellas es especial y única. Cada una de estas matryoshkas toman semanas de duro trabajo y dedicación. Están muy bien hechas y son extremadamente caras. Un conjunto de estas matryoshkas puede costarte más de mil dólares. Por supuesto, los rusos no pudieron evitar la modernización de matryoshkas y ser creativos con ello. ¡Suscríbete al canal! Número 4 Fidoskina Cuando pienso en Fidoskina, pienso en cajas de joyas pintadas a mano que toman arriba de 6 meses para ser criadas y que están hechas de papel. Bueno, no totalmente de cualquier papel. Son de cartón de papier-maché. El papier-maché es un material compuesto de trozos de papel o celulosa, algunas veces reforzado con textiles, unidos con un adhesivo como el pegamento, almidón o pasta de papel tapiz. Entonces, ¿por qué alguien quisiera comprar una caja de joyería de cartón, verdad? No te preocupes. No parece tan malo como suena. De hecho, muchas personas ni siquiera saben que estas cajas de joyería están hechas de papel. El cartón está tan bien comprimido y pegado que por su peso y apariencia lucen como cajas de joyas de madera regular. El cartón se comprime durante varios días formando diferentes formas de cajas de joyas. Estas, más tarde, son cubiertas con capas de pintura y barniz, se secan y son pintadas por los artistas rusos. La mayoría de las cajas de joyas Fidoskina son muy caras. El proceso de hacer una caja es muy largo y difícil, pero el resultado final es una pieza de arte. Desafortunadamente, el Fidoskina no es popular en Rusia actual, como lo solía ser. Se considera una técnica de arte en extinción. Número 5. Palich La tecnología Palich fue tomada de los maestros artesanos de Fidoskina. Las cajas de joyas Palich están hechas de lo mismo, pero pintadas ligeramente diferente. De hecho, Palich tiene su propio estilo único, el cual es reconocido alrededor del mundo por sus brillantes colores rojo y dorado sobre fondo negro. La magia poética de los personajes Palich, lo decorativo de los paisajes y arquitectura y las proporciones alargadas de las figuras se remontan a los íconos pintados tradicionales. El arte de pintura miniatura sigue vivo hoy en día. Las obras de los maestros Palich se mantienen en numerosos museos de Rusia y el extranjero. Y por supuesto, a los rusos les encanta ser creativos en la actualidad también. Número 6. Mstjora Para ser honesta contigo, yo no veo una gran diferencia entre Mstjora y Palich. Son muy parecidos. A excepción de las miniaturas Mstjora, parecen ser más elaboradas. Hay más color y detalle en cada miniatura Mstjora. El fondo no siempre es negro, como en las miniaturas Palich. Les dejo un par de enlaces a piezas de arte Palich Mstjora. Déjame saber si ves alguna diferencia. Número 7. Haluy Bueno, ¿te acuerdas que te dije que no veo mucha diferencia entre Mstjora y Palich? ¿Qué crees? Haluy parece como algo en medio entre estos dos. También es pintada en papier maché. También es bien dibujada. Pero si tú me muestras una caja de joyas Mstjora y Haluy, honestamente no voy a ser capaz de decirte cuál es cuál. Vergüenza para mí. Vergüenza para mi familia. Vergüenza para mi caballo. Si algún ruso en mi canal sabe la diferencia entre Mstjora y Haluy, por favor háganmelo saber en un comentario abajo. ¿Ok? Número 8. Garayetskaya Rospis o Pintura Garayets. Garayetskaya Rospis es una industria de arte popular que se desarrolló en la mitad del siglo XIX cerca del pueblo de Garayets. La pintura Garayets sustituyó a la producción local de ruedas giratorias adornadas con madera incrustada y tallada. La pintura Garayets fue usada para decoración de casas, persianas, puertas y portones. Y objetos de la vida diaria incluyendo asientos de ruedas giratorias, muebles y juguetes. Diseños de flores rodeadas de figuras de gallos, caballos, bestias imaginarias y aves. Y escenas de paseos y fiestas de té que fueron ejecutadas en extensos trazos de pincel libre. Las imágenes fueron gráficamente descritas en blanco y negro. La industria disminuyó a comienzos del siglo XX, pero esta recientemente ha sido revivida. Es posible que no parecen estar tan bien dibujadas como Mstiora, Palih o Haluy, pero han sido muy populares en las áreas rurales rusas. Número 9. Grel Cuando pienso en Grel, pienso en la cerámica blanca con flores azules en ella. A algunas personas no les gusta, pero este es mi estilo favorito de arte popular ruso. Grel es un estilo de cerámica el cual toma su nombre del pueblo de Grel y sus alrededores, donde se ha producido desde 1802. El nombre Grel llegó a ser asociado con la cerámica en el siglo XIV. La cerámica Grel fue originalmente creada por los alfareros en sus hogares. Sin embargo, bastante temprano estos alfareros empezaron a organizarse en talleres para aumentar la producción. La cerámica fue pintada de blanco sólido con diseños distintivos en azul. Algunas personas dijeron que su visión mejoraba cuando ellos decoraban sus cocinas con Grel, porque la combinación de blanco con azul es muy benéfica para sus ojos. Tranquilos doctores, no hay pruebas científicas de ello. Mi sueño es tener una cocina Grel un día. Una vez que sea millonaria, voy a conseguir una cocina Grel. Porque cada artículo es muy caro. Va a ser más barato. Se los hago yo misma. Tranquilos. Ya, ya. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La palabra rusa Lubok se deriva de Lu, un tipo especial de tablero donde fueron impresas estas imágenes. Un Lubok es una impresión popular en Rusia caracterizada por gráficos simples y narraciones derivadas de la literatura, historias religiosas y cuentos populares. Las impresiones Lubok o Lubki fueron usadas como decoración en los hogares. Los primeros ejemplares fueron grabados en madera a finales del siglo XVII e inicios del XVIII. Entonces estampas y grabados fueron típicos y la litografía a mediados del siglo XIX. Entonces algunas veces aparecían en series, lo que podría considerarse como predecesoras de las historietas modernas. Entonces tenemos un dibujo animado hecho en el estilo Lubok. La caricatura no ha sido traducida al inglés o al español, pero te dejo un enlace a ella de todos modos. Así puedes ver la forma en que se dibuja. ¡Es todo mundo! Gracias por su atención. Y nos vemos en nuestro próximo episodio. ¡Suscríbete al canal!